¡Bienvenidos a De Lengua, me como un taco, querido Pato Borghetti! ¿Cómo estás, papá? Estoy listo, listo para él. ¿Dónde dejaste tu muñeca? Está descansando ahí porque tiene que relajarse. La vida de una piñeta no es fácil, la verdad. No es sencilla, no es sencilla. Oye, este día es un De Lengua, me como un taco especial, la verdad. Yo sé que de pronto cuando usted vea las palabras que vamos a revisar, pueden sonar fuerte porque nos han enseñado que suenan fuerte, pero no lo son si vemos su historia, vemos de dónde viene y sobre todo le quitamos el tabú a cada palabra, que simplemente hace eso, una palabra. Ayúdame, Pato Borghetti, revisemos, De Lengua, me como un taco. ¡Ay, Dios mío! ¡Te estás diciendo tú! Vagina, pene, coito. Es que lo hilamos, ¿no? Uno más otro igual. Estamos listos para el testosterona. A ver, vamos a hacer, yo voy a jurar que soy santino. Sí. Papá, ¿qué es la vagina? Vagina, hijo, es el órgano reproductor femenino. Muy bien, con eso es suficiente. ¿Qué dice la Real Academia Española? Echa la pantalla, por favor. Vagina, conducto muscular y membranoso de las hembras, de los mamíferos que se extiende desde la vulva hasta la matriz. Es decir, la vagina es una parte, solo una parte de la vulva, solo una parte del órgano reproductor. Lo correcto. Lo correcto sería decir la zona íntima, por decir, también puede ser, para un niño. Pero, ¿por qué a la vagina le llamamos vagina? ¡Ay, Dios mío! Eso sí, no tengo la menor idea. Está muy complicado y voy a hacer una acotación aquí. A la vagina le llamamos vagina, de entrada, porque tiene que ver con un término misógino. Misógino. Así es. ¿Por qué? La palabra vagina en latín significa funda o estuche. Uf. ¿Sí? Ya lo entendí. Si somos estrictos, la palabra vagina se empezó a usar como una forma obscena para hablar del órgano sexual de la mujer. Exacto. ¿Sí? La funda donde se guarda la espada. Exactamente. Donde se guarda. Como si fuera solo para eso. El pen. ¿Sí? Ok. Entonces, señora, usted en casa seguramente si le pregunta a su hijo o su hija qué es la vagina, usted explíqueselo de la mejor manera, como usted se sienta cómoda y que ellos también. Ahora. Pero tratemos de hablar con propiedad. Te voy a ser honesto, se lo expliqué a Gia ya, que las niñas tienen vagina y los niños tienen pene y el otro día en un restaurante dijo, mira, esa es una nena, tiene vagina. Pues sí. A todo volumen. La verdad. Pero los adultos somos los que hicimos, uy, ya me vio. Sí. ¿No? Bueno, eso es vagina. La siguiente pregunta, por favor, la segunda palabra es pene. Pene. ¿Cómo defines, papá, qué es pene? Pene. Le Luthier decía, es aquella parte de la anatomía masculina donde se colocan los condones. Ah, bueno, muy bien. Muy sencillo. Y, papá, ¿qué es condón? No, 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 no. Me compliqué más. Y así nos vamos. Pene, sí, ahí sí, el órgano reproductor masculino, ahora sí. Tal cual. Echa a la pantalla, ¿cómo definen pene? Órgano masculino del hombre y de algunos animales que sirve para miccionar, es decir, orinar, hacer pipí y copular. La palabra pene viene del latín penis. Originalmente penis significaba cola o rabo. Por la forma que tiene. Muchas de las palabras, en general, tratan de ilustrar de una forma, no sé cómo decirlo, con letras, gráfica, lo que está representado, ¿sí? Entonces, si de pronto ves el cuerpo de un humano y tú no piensas que es un aparato reproductor, podría parecer una cola. Sí. ¿Sí? O un rabo. Bueno, finalmente, hecha la pantalla, por favor. Coito. Ah, esa está muy complicada. Ay, Dios mío. Papá, escuché que alguien de mis amigos dijo coito. ¿Qué es el coito? Coito es aquello que se realiza para, quizás, crear a los bebés. Un acto de que el hombre entre adentro de la mujer y realice una actividad sexual. Está muy complicado, está muy complicado. La verdad, no quiero estar en tu lugar, yo tampoco quiero estar en el mío pronto. Bueno, ¿cómo podemos definir coito sexual? El diccionario dice así, cópula sexual. Ok. Por supuesto, los niños, si dicen cópula sexual, no van a saber qué es, y entonces tendrán que ir al diccionario. Y eso puede estar bien siempre y cuando usted los lleve, los guíe. Cópula es una ligadura o una atadura. Esa es la definición de cópula. Ok. Ligadura. Lo utilizamos para hablar algo del sexo. Pero bien podría ser cuando algo está ligado, es una cópula. Ok. Bueno, ¿por qué decimos coito al coito? Le voy a explicar. Porque viene del latín coyum, que significa reunirse, juntarse o irse juntos. Vamos a una junta. Ok. De ombligos. No, 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 no. Sí, de ahí nació. De ahí nació. Todo viene de ahí. De ahí nació. Todo está relacionado. Entonces, ¿qué es una cópula? Es una forma de tener cariño entre mamá y papá, hijo. Sí. También le puedes llamar cópula. Papá, ¿qué es una cópula? Es una ligadura o una atadura. Porque cuando mamá y papá están juntos, hay mucho amor y naciste tú. ¡Vámonos, papá! Ahí está. Así te hicimos. Esa fue de lengua de como un taco. Venga la alegría, recibe nuevos días, llenarte la vida, canta una canción. Venga, venga. Que el amor sea solo y te acaricie. Y que acompañe tu voz. Venga. Venga la alegría. Venga. Venga la alegría. Venga.